¿Cómo están? Buenas tardes. Mira, hagamos una cosa. Veamos cómo está Santiago debajo de esta capa de nubosidad. ¿Ya? Imagen en vivo y en directo. Son las 12 del día con 34 minutos. Mira, José. Esto es desde el Parque Metropolitano mirando hacia el sur oriente. Habitualmente cuando compartimos con la gente este registro se ve de fondo la cordillera de los Andes. Ahora nada. Estamos ahí en la nubosidad. Tenemos otra cámara, querido Juan, nuestro director. A ver. Ya, hay otra. Mira. Mira, desde... al revés. Pues desde el sur mirando hacia el Parque Metropolitano. Desde Providencia hacia Recoleta. ¿Ya? Todo cubierto. Pero ¿quieres ver cómo se aprecia esto sobre las nubes? A ver, veamos. Mira, mira el siguiente registro compartido por Santiago de Cielos. Mira. Muchas gracias. Esto fue hoy en la mañana. Fíjate que el Costanera Center tiene 62 pisos y mide 300 metros de altura. Y fíjate que la capa nubosa que cubrió esta mañana Santiago deja ver al menos unos 50 metros del Costanera. O sea, estábamos con la nube desde el piso hasta unos 250 metros. Esa era la cobertura, la densidad de la nube. Y arriba de eso, escasa nubosidad. Mira el amanecer, José. Muy bonito, muy bonito. Precioso, mira. ¿Y aquí se debe esta niebla? Es una niebla, exactamente. Son estratos, nubosidad baja. Ocurre que tenemos dos fenómenos. Esta típica nubosidad baja que está habitualmente del litoral, en la costa, en Viña del Mar, en Valparaíso, en San Antonio. Que se queda allí estacionada y de cuando en cuando ingresa hacia los valles cuando encuentra los elementos ambientales para hacerlo. En este caso tenemos una baja segregada que le dio el impulso a esta niebla baja y la empujó hacia Santiago. Por eso esta mañana, eso de las 6 de la mañana, se veía la luna en la capital. Pero luego se cubrió en San Bernardo, en Maipú, en Pudahuel, más tardecito en Santiago Centro. Después se cubrió en Ñuñoa, en Provencia, en fin. Ingresó desde el poniente hacia el oriente con esta imagen que es espectacular. Gracias, Santiago de Cielos, por compartirnos este registro. Pero ahí estábamos nosotros, debajo de la nube, sumergidos en esta nube y arriba con sol. ¿Y van a caer unos goterones aquí en Santiago hoy o no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que vamos a contestar a partir de este momento. En la tarde o en el día más frío de la presente semana, en este julio, seco, seco, seco.